... Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Y nada más y nada menos que con Paola Turbay, la señorita Colombia del año de 1991. La actriz de cine, la actriz de televisión, la presentadora de televisión. Ella es muy teatrera, tiene una capacidad histriónica extraordinaria. Y adicionalmente hay un motivo muy específico. Estamos en este momento en Bogotá, en la tercera edición de Art Bo, que es el festival de cine independiente colombiano Indy Bo. Es el tercer festival Indy Bo que se presenta en las 20 localidades de la capital de Colombia. Colombia es un país de 50 millones de habitantes, pero Bogotá es otro país de 9 millones de habitantes. Hasta el momento éxito absoluto, lleno total en los teatros en donde se está presentando ese cine independiente colombiano e internacional. Una operación muy compleja, pero apasionante. ¿Por qué se le metió a esto, Paola? De loca, de loca. Porque esto es un monstruo impresionante. Pero mira, Darío, yo a través de la vida me he dado cuenta que lo que a mí más me gusta es asumir retos que puedan tener algún impacto social. Desde la universidad, bueno, cuando estaba estudiando psicología, asumía ciertos proyectos o hacía investigación en ciertas poblaciones en donde yo sentía que podía tener algún impacto. O había una necesidad de, no sé, de investigar cualquier fenómeno que estuviera sucediendo, cualquier necesidad que había. Al reinado me metí porque sabía que podía generar algún impacto a nivel social, conseguir recursos para diferentes fundaciones, movilizar gente o mujeres hacia ciertos fines. Ya después, más adelante, bueno, ya con el festival e incluso con las cremas, con mi línea, todo es como democratizar la cultura, democratizar la belleza. Pero se ve buen cine, traen las mejores películas. Claro que sí, entonces esto lo hacemos también, bueno, inició pues como por casualidad, a mí me invitaron hace cinco años, seis años a un festival en Nueva York que se llama el Colombian Film Festival con una película que hice que se llama Mamá, tómate la sopa. Fui con Alejandro, conocimos a Juan Carvajal, al director, quedamos supremamente impresionados de lo que él tenía como misión con el festival de llevar la cultura colombiana al exterior, de conectar a los colombianos con su cine. Y a partir de ahí ofrecimos nuestra ayuda, empezamos a trabajar con él en el proyecto Nueva York y de pronto se dio la posibilidad de traer películas a Colombia, profesores a Colombia. Y ahí fue cuando decidimos fundar Indio, hace cuatro años. Precisamente con Alejandro y con Juan. Con Juan, exactamente. Entonces, a partir de ahí, y también entendiendo que las sociedades que están expuestas a altos niveles de cultura y de arte son sociedades que evolucionan rápidamente y evolucionan de una manera mucho más positiva, con un entendimiento claro de cómo es que hay que apropiarse de las artes, hay que apropiarse de la ciudad, cómo es que, además es que a partir de la cultura de conocer como otras culturas, es que también desarrollan formas distintas de comunicarse, de entenderse, de resolver problemas. Pero esas películas que se presentan, Paola, ¿no son muy de nicho? No, y eso es, me encanta que me preguntes, porque la gente a veces piensa, no, eso es cine independiente, qué pereza, eso es un poco aburrido, denso, muy específico, solo para los cinéfilos. Es como cine club, nada de eso. Nada que ver, de hecho, y te apuesto que tus películas favoritas son películas independientes. ¿Cuáles son tus películas preferidas? No, 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 soy muy mal cineasta, soy muy mal cineasta. Ahora te vas a volver, bueno, vas a ver, pero no, mira, fíjate que la gente piensa que sí, que son como complicadas y por ahí han idiomas que no entienden, pero generan, pues, o todas las películas independientes, el cine independiente es el cine que se produce independientemente de Hollywood. Quiere decir que son películas que no cuentan con esos recursos para promoción, para pagar las superestrellas, y además están más basadas como en una narrativa, como en una buena dirección, en buenos guiones, muy buena producción, obviamente con la limitación, claro, pero ahí es donde arranca la creatividad. Por ejemplo, este festival, pues va hasta el 23 del presente mes de julio, ¿qué película recomiendas tú? Tengo un montón para recomendar, pero por ejemplo hay, mira, por ejemplo hay una que ya está, no la he visto todavía, pero ya está, porque la cogimos, hace cuenta, una semana antes de que arrancara el festival, se llama The Big Sink, esa ya están hablando de denominaciones al Oscar, hay una que le fue muy bien en Cannes que se llama Manifesto, esta noche en el Andino vamos a tener la premier de City of Ghosts, que es un documental increíble, puede ser de mis favoritas, otra de mis favoritas que también la recomiendo mucho se llama I, Daniel Blake, y son historias, historias basadas en historias de la vida real o documentales que cuentan o delatan situaciones de la vida real, sea aquí, sea en Siria, sea en donde sea, pero también hay películas de amor, por ejemplo Loving, que es una película que habla sobre el matrimonio interracial en una época en Estados Unidos, en la época de Kennedy, justo antes de Kennedy, cuando eso era, pues había estados que lo permitían, pero otros que no, entonces a partir de ahí hubo un cambio en una ley y pues ya, la gente... Ya no hay cortapisas ni limitaciones. Obvio, pero entonces, basado en una historia real, una película con nominaciones al Oscar, nominaciones a los Globos de Oro, pero que nunca llegó a Colombia, entonces fíjate que son películas que son, digamos comerciales en el sentido que el público las ve, van a, tienen muy buen comportamiento en taquillas a nivel mundial, pero no llegan a Colombia, entonces, entonces Colombia pues... Pero Colombia ha mejorado bastante la asistencia a los teatros de cine. Notablemente, y cada año es mejor, no solo la asistencia a teatros, sino, por ejemplo, la producción en Colombia, entonces ya es una industria que se está, que está creciendo enormemente y además pues hay... O películas colombianas de mucho éxito. Súper, súper éxito, pero no solo, no solo eso es importante, entender también que, por ejemplo, entidades como el Mintic, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá, Impulsa, el Ministerio de Bogotá, sí, todos están muy concentrados en el desarrollo y el crecimiento de las industrias creativas en Colombia, todo lo que tiene que ver con la economía naranja. De hecho, mañana tenemos un panel en la Cámara de Comercio sobre economía naranja, porque hay una cantidad de oportunidades, hay muchas entidades que han entendido que es un... Pues que hay, primero, es un mercado enorme, pero además hay mucho talento en Colombia, entonces han querido invertirle a la formación de profesionales en esta industria creativa y traer, pues, obviamente más trabajo. Paola Turbay, cuando no tiene temas que tengan que ver con estos festivales independientes, de cine independiente, ¿va a cine en Nueva York o en Miami o en Medellín o en Bogotá? ¿Dónde se encuentre? Donde sea, donde sea. Me encanta ir a cine, pero sabes que sobre todo me gusta ir a ese tipo de cine que estamos ofreciendo en Indivo, que es con experiencia. Entonces, la idea es hacer cine al aire libre. Si tú vas a Berlín, vas a Londres, vas a Nueva York, hay un montón de, bueno, sobre todo en el verano, de eventos o ciclos de cine que son cine al aire libre en donde la gente va dos horas antes de la película, saca una cobija, lleva el picnic, ve la película con sus amigos, de pronto hay un concierto después. Entonces, se crea todo un plan alrededor, que no solo es plan rico para uno, sino que además le permite a uno conectar con gente de su comunidad o gente que uno ni siquiera sabía que vivía a dos cuadras y empieza a relacionarse uno con la gente y con la ciudad de una manera distinta, generando otro tipo de... ¿Por qué no lo descentralizan y lo llevan? Porque si vienen todas las películas a Bogotá, sería muy costoso llevarlo a Medellín o a Cali o a Berlín. Pues esa es la idea, ese es el sueño. Empezamos por descentralizarlo en Bogotá, porque antes estaban más o menos en Chapinero, Usaquén, por eso es más como en la mitad de la ciudad. Poco a poco nos hemos ido expandiendo, la segunda edición estuvimos en 15 localidades, esta edición estamos en el 100% de las localidades, en las 20 localidades, hasta Sumapaz, que la gente no lo puede creer, eso va a ser espectacular. Y la idea sí, es poder llevarlo a... nos han llamado a Medellín, los primeros en llamar fueron los de Manizales, nos llamaron de... Fue muy culta, además. Claro, muy culta y muy curiosos. Cali también ha llamado, y mira, fíjate, Berlín y Tulum también han llamado porque quieren tener índigo allá, sí. Y la idea es tener ojalá un índigo itinerante, ojalá después del festival podamos seguir a otras ciudades de Colombia. Lo que pasa es que eso es muy costoso, es supremamente costoso. La gente no se imagina lo costoso que puede ser producir un festival. Alquilar teatros también, pagar unos derechos. Nosotros tenemos que pagar, sí, por las películas que vienen, además hay que traducirlas, hay que subtitularlas, porque esas películas están recién saliditas al circuito de festivales, entonces nunca han sido traducidas al castellano, entonces hay que empezar por hacer eso. Obviamente el envío tiene que ser el certificado, puede ser el más seguro de todos por temas de piratería. Y bueno, eso implica una cantidad de costos. Ahora, ya después de llevarlo a las otras ciudades, los teatros son los teatros, ya eso no es boletería nuestra, el día que tengamos teatro será distinto, pero por ahora tenemos que conseguir ese apoyo de gobierno, de alcaldías y de diferentes personas. No cabe duda de que Paola Turbay es una mujer líder, emprendedora y una gran empresaria, con una visión extraordinaria, pero siempre muy conectada con los problemas de la sociedad, con la gente, y que un festival de esta naturaleza implica un cambio de mentalidad, contribuir a la difusión de películas que valen la pena. Esa es una faceta de las muchas que tiene Paola Turbay. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, con esta mujer excepcional. Paola Turbay, ¿cómo hace para mantenerse tan bella, con esa figura tan espectacular y esplendorosa, después de algunos años? Pues yo con la suegra que tengo le tengo que seguir el paso. Aprenderle a ella. No, 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 mira, para mí no es una preocupación en la vida, yo nunca estoy pendiente de eso, de que tengo que mantenerme bella, no, yo creo que, yo me preocupo más bien es por mantenerme saludable, con buena, no sé, con buen ánimo, con buena, mira, para mí la salud es fundamental, uno con buena salud hace lo que quiera en la vida. Pero se cuida. Y se ve regio. Pues sí, pero más que por verme bonita, es lo que te digo, por temas de salud. Entonces, por ejemplo, hace muchos años nos volvimos vegetarianos, porque logramos entender que... ¿Toda la familia? Toda la familia, aunque mis hijos pecan cuando no están en la casa. Claro, porque bueno, Emilia y Sofía, pues están muy chiquitín, bueno, más o menos. Pero lo que entendimos es que el exceso de proteína animal es lo que genera hoy en día todos los males del siglo XXI, problemas del corazón, cáncer y diabetes. Entonces, lo que quisimos fue, pues nada, simplemente cuidarnos y redujimos notablemente o sustancialmente la proteína. ¿Usted no come ningún tipo de carne? No, 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 a veces sí. ¿Pollo tampoco? No. ¿Pescado? No, sí, pescado un poquito, sí, un poquito. ¿Mariscos? No, trato de no comer mucho marisco. ¿Entonces qué come? Pues la proteína vegetal, el frijolito paisa, siquiera me casé con paisa, garbanzos, lentejas, quinoa, cebada, lo que te digo, sí, de vez en cuando pescado, las harinas, pues la idea es que sean muy integrales, toda la pasta integral o pasta de quinoa. Hay muchas opciones hoy en día. ¿Frutas, por ejemplo? Frutas todas las mañanas, el jugo verde con cantidades de cosas y la frutica en la mañana todo el día. Pero, por ejemplo, hidrocarburos y... ¿Carboidratos? ¿Carboidratos? ¿Hidrocarburos? Todavía no, pero carbohidratos. Yo pregunté a Adel, solo va a tocar hacerlo, ¿no? Carboidratos, sí, pero entonces carbohidratos sanos, que no sean muy procesados, entonces el pan blanco lo cambies por pan integral, la pasta blanca lo cambies por pan, pasta integral o pasta de quinoa, el arroz, por ejemplo, que no sea el blanco blanco, sino arroz que sea más integral, más sanito, porque esa fibra es muy buena, entonces es simplemente... ¿Por ejemplo el puré? El puré, claro, puré de papa, ¿cómo no? Pero, por ejemplo, me lo como con un salmón delicioso, sí, es que hay que meterle un mega tres, arepa todos los días, hoy me comí mi arepita con huevo, ayer comí migas... ¿Mantequilla? Pero de canola. Solamente. Sí. Ahora, obviamente, mira, en un principio fuimos veganos y fui muy estricta y además había que entender y aprender cómo reemplazar y me iban desnutriendo, entonces fue como medio... Pero ya después fui metiéndole cositas y mira, si hay un helado ahí, pues yo como y eso tiene un poquito de leche, pero no en los excesos que comía antes, lo importante es reducir. Por ejemplo, leche cero. Leche, pero pues lo que te digo, a veces... Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo salgo aquí y me tomo mi café latte en el cafecito que venden ahí. Pero, por ejemplo, postre nada. Sí. Sí. Es que lo malo es el exceso, el exceso es el problema. Y usted no le combina a toda esa fórmula mágica que nos ha venido dando a hombres y mujeres, porque no es un tema de belleza. No, es un tema de salud y de salud familiar y personal, sobre todo de sentirse muy bien. ¿Ejercicio? Sí, sí, aunque estoy más necia, estoy súper... ¿Cuánto tiempo al día? No, mira, cuando estoy juiciosa, una hora al día. Voy por las mañanas, hago pilates o hago yoga o... ¿Gimnasio? El cycling, sí. Gimnasio, no sé, soy malita, pero es que he estado muy desjuiciada últimamente y por eso me estoy oxidando, me toca ponerme las pilas. Pero es que yo fui gimnasta toda la vida, yo fui gimnasta olímpica, yo fui porrista, fui campeona de heroicos, bailarina. ¿Nunca fue gorda? No, pero siempre tenía mis conejos. La herencia de mi madre. ¿Cirugía? Que los conoce bien. ¿Cirugía? No, tampoco. Una vez me saqué el gordo y me arrepentí de eso, sí, me arrepiento. Pero, pero no, es que no soy como de eso. No, yo pienso que uno tiene que envejecer con dignidad, como dicen por ahí. ¿Y con naturalidad? Sí, pero fresco, fresco, o sea, yo ya tengo mis arruguitas acá. ¿Votos no? No, pero en una época sí lo, no, pero en estos días sí me voy a poner uno acá, porque es que, si ven, esta es la ceja que subo, entonces esta no la he ejercitado, entonces esta medio caídita, entonces me voy a ir a poner un putico para emparejarlo. Porque es que a veces estoy tan cansada que este ojo está así, entonces como para emparejar, pero no, es que no quiero caer nunca en esa cosa de las mujeres hoy en día, que se ven como todas de plástico, con esos labios rellenos, y ya hoy estamos viendo como, cuáles son las consecuencias, entonces ve, no sé, hace poco me monté en un avión, una señora de por ahí 90 años, que se ve que se ha chicharrado bajo el sol toda la vida, entonces ya la piel está arrugadita, así como caída llena de pecas, y estas dos puchecas, pero sólidas ahí puestas, y todo lo demás medio escurridito, entonces como que no le cuadra, o sea, ahí tiene que ser, tiene que haber cierta armonía, y el cuerpo es, tiene su armonía por naturaleza, entonces intervenirlo demasiado me parece un poquito delicado. Hablemos, pues de tantas cosas que ha hecho, aquí pudiéramos conversar, uh, tarde entera, hacer una visita intertuliar, pero esa otra faceta, ya no la de la mujer que se cuida, que se preocupa, pero fundamentalmente, no tanto para sentirse bella, porque ella es bella por naturaleza, pero evidentemente se ayuda, con lo que nos acaba de contar, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar, en cine, en Estados Unidos, en series famosísimas, de varias cadenas norteamericanas, con unas audiencias millonarias, trabajar en ese mundo de Hollywood? A ver, primero que todo, para mí fue muy satisfactorio, saber que podía ganarme los roles, a partir de, de, de mi trabajo, o del talento, o de lo que yo pudiera presentar, siendo extranjera, siendo extranjera, y siendo mayorcita, porque yo cuando llegué a Estados Unidos, no llegué de 20 años, yo llegué, como a los 30, 30 y algo, entonces, entonces uno llegar, además acostumbrada, que aquí me dieran los papeles, me los ofrecían todos, y llegar allá, a competir con, con mujeres que ya están establecidas, en el medio, y conocidas en el medio, ya reconocidas, ya con una historia de vida, porque yo tenía, perdón, una hoja de vida, yo tenía mi hoja de vida en Colombia, pero no en Estados Unidos, entonces ya entrar uno a competir, en las grandes ligas, y ganarse esos roles, y pues, además, pues yo no sé, yo he alcanzado a participar, no sé, como en 16 series, en Estados Unidos, y ya llevo 10 años, trabajando en Estados Unidos, y es muy, muy, eso fue muy, muy importante para mí, como validarme, como profesional, ganar confianza, sí, y lógicamente, pues trabajar allá, es muy interesante, en el sentido que bueno, hay un tema de respeto, que aquí no lo estamos ganando, con todo el tema, con todo el tema, de la ley del actor, y el gremio está trabajando, fuertemente, para, para que se nos sea reconocido, como trabajadores, con ciertos horarios, allá ya está establecido, entonces trabajar dentro del gremio, en Estados Unidos, fue muy, muy bueno, muy, y muy, enriquecedor, sí, me sentía muy protegida, entonces, entonces fue, fue muy, muy gratificante, pero el hecho de ser, paola colombiana, o extranjero, para el caso, habla perfectísimo inglés, hace que mejor que el español, pero, pero, no le generó algunas dudas, a muchos críticos, esta niñita, no, al principio, cuando, cuando, cuando me gané mi primer papel, que fue el de Kane, lo que pasa es que esa serie, era la más grande, de la temporada, del 2017, y, eh, era el papel protagónico, al lado de Jimmy Smith, que era el actor, más importante del momento, en el 2007, con Rita Moreno, con Héctor Elizondo, y, y era un show de CBS, enorme, entonces decían, pero como le vamos a dar el papel, a esta mujer, que no la conoce nadie, puede que sea refamosa en Colombia, pero aquí nadie la conoce, me hicieron hacer mil pruebas, allá le hacen a uno, tres pruebas, uno hace la prueba, con el director de casting, bueno, de ahí pasa a los productores, después te han visto, bueno, la productora, y después el canal, y ya con eso, chao, yo habiendo pasado, por todas esas pruebas, seguía, y seguía, y me ponían a grabar, y hacer, a filmar, hasta que el presidente, de la CBS, Leslie Moonves, me tuvo que, tuvo que verme en la audición, y salió y dijo, ya, denle en el papel, y no frieguen más, pero era como la inseguridad, de dármelo, no por ser colombiana, sino por ser desconocida, ahora mucha gente me pregunta, pero te sientes como discriminada, no, yo jamás me he sentido, nunca he sentido la discriminación, lo que pasa es que la gente, tiene que entender que, que las historias, y los personajes, son relevantes, de acuerdo al momento, puede que hace 20 años, los latinos, no tuviéramos el rol, que tenemos hoy en día, a partir de que, por ejemplo, fue un programa muy especial, porque, y sobre todo para la comunidad latina, porque era la primera vez, que los latinos, éramos personas influyentes, de poder, en la economía de Estados Unidos, en la política de Estados Unidos, y no éramos los ladrones, mafiosos, o solo conductores, o empleadas del servicio, entonces, que era el papel normal, para un latino, que está bien, pero, pero, cuando hay latinos, que tienen otros roles, dentro de la sociedad, uno quiere verse representado, así dentro de la educación, y lo logró, lo logró indiscutiblemente, un papel, que jamás aceptaría, un papel, que jamás aceptaría, no, más que un papel, una producción, porque yo pienso, que todos los personajes, son interesantes, y hay que tener mucho cuidado, de no juzgar a los personajes, a ver, me gusta, que los personajes, sean, tengan su, sean bien conflictivos, o bien complicados, o bien, disfuncionales, es lo que más me gusta, pero yo pienso, que a la hora, de aceptar a un personaje, yo miro a la producción, que tenga un buen guión, o un buen libreto, que tenga una buena dirección, otros, unos personajes, y que sea una buena historia, porque si no, pues no, no me interesa. Ya regresamos, el entérate de Caracol Internacional, porque hay más historias, que es interesante conocer, directamente de ella. Algunas preguntas cortas, para respuestas breves, de Paola Aturbay, si tuviera 21 años, aceptaría ser candidata, por Bogotá, al reinado nacional, de la belleza. Hoy en día, no, sí, sí. Desde todos los directores, que tuvo, realmente, los noticieros, colombianos, con cuál se entendió mejor, con cuál tuvo más química, a cuál admira más, que los tuvo a todos, tuve todos los noticieros, que ahí la peleaban. Pues lo que pasa, es que yo adoro a Yamida Matt, es el ex papá de todas, lo amamos, todas sus, sus girls, le decimos, tenemos hasta un chat, Yamida's girls. ¿Alguna vez, le ha fastidiado, sentirse tan, mujer pública, que todo el mundo, quiere un autógrafo, una fotografía suya, el run run, ay va Paola, ay? No, afortunadamente, tengo déficit de atención, o sea que, solo le pongo atención, a lo necesario. Ni se entera. Ni me entero, me entero de las cosas bonitas, la gente es muy cariñosa. ¿Qué significó para usted, ser sobrina de Julio César, Turbay Ayala? Tener la misma nasalidad. Pero, ¿lo conoció, lo trató? Mira, fue un orgullo, un hombre, de verdad, esos especiales, inteligentes, de admirar, una persona, para el cual, todo el mundo era importante, te conocía hoy, y en 20 años, te volvía a ver, sabía tu nombre. Sí, una memoria impresionante. Una memoria increíble, pero además, lo más importante, yo creo que, una entrega al país, y una preocupación por... Cultiva la familia de él, sus primos y todo. Claro, mis primas, y bueno, mi papá es también, las primas de él, las hijas de mi tío Julio César, son prácticamente sus hermanas, o sea, somos muy, 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 muy unidos. ¿Cómo define a sus suegros, a Olga Clemencia y a Álvaro? Los más lindos del mundo. Mi suegro, siempre le digo, es que es mi suegro preferido. Y Clemen es divina, yo siempre le he dicho a Sofía, mi hija, tú no, nunca quieras ser como tu abuela Elena, ni como yo, mi mamá. Tú fíjate, tu abuela Clemen, ella es la más sensacional, porque es que mi mamá y yo somos las más trabajadoras, las más, me he dicho, nos metemos en unos rollos, de verdad, yo siento que... Ella se disfraza, a Olga, pero se disfraza en todas las fiestas, es la que más lidera las fiestas, la que más rumbea, la que compra disfraces, es de un humor espontáneo. ¿Cuenta chistes? Cuéntame un chiste. Yo contaba chistes, ya no, me pones a contar chistes, y me acuerdo, son de los groseros. El otro día tenía uno apuntado para, así cuando me preguntaran, fue en televisión. Se la cambio, se la cambio. A ver, cámbiemela. Una más fácil, es descendiente de libaneses, ¿conoce el Líbano? Todavía no, y lo tengo, sí, es vergonzoso, lo que pasa es que Alejandro sí lo conoce, y me está debiendo ese viajecito, pero como ya lo chulió, pero es más, me voy a ponerle el propósito de ir este año, el año entrante máximo. ¿Qué siente por Alejandro Estrada su marido? Amor eterno. Amor eterno. Muy bien, esta es Paola Turbay, aquí, en Entérate de Caracol Internacional, y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter, a través de nuestra cuenta, arroba Entérate Caracol, y también puede escribirnos a través del correo electrónico, entérate arroba caracoltv.com.co, visite nuestra página web, www.noticiascaracol.com.co, barra entérate, allí podrá acceder a todos nuestros capítulos, y los espero como siempre, la próxima semana.